Un hombre hirió apuñaladas a su ex pareja un hecho ocurrido la tarde del pasado lunes en el sector en Sánchez Águila, aquí en San Francisco de Macorís. Arleth Alessandra Bonilla, Alex de 25 años, se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro médico privado a consecuencia de presentar heridas múltiples por objeto punzante en región abdominal derecho y traumas múltiples en región facial y cervical por traumas diversos con objeto contuso, según diagnóstico médico. De acuerdo a la lesionada, su agresor es el nombrado Miguel Ángel Polo, por supuestos motivos pasionales. Parece que tiene una llave de mi casa, no sé si sacó copia, no sé, yo no sé, yo estaba durmiendo y en mi casa no había nadie. Entonces entré a la habitación y comenzamos a discutir un tema y hablamos y eso. Y entonces él me dijo que si yo no me iba a estar tranquila, que si yo no iba a estar con él o si quería que me matara. Y yo le dije, pues, mátame un montón. ¿En la actualidad ustedes estaban separados, Arleth? ¿Ustedes estaban separados? Sí, muy separados. Muy separados. ¿Ustedes qué tipo de relación tenían anterior? La relación, antes éramos pareja, él es el papá de mi hijo. Ah, ¿ustedes tienen un hijo también? Sí. Guau. Entonces él quiere que tú regreses con él. Él quiere que yo esté con él tranquila. Que yo esté con él tranquila. ¿Cuándo el falla que te manifestó, qué te dijo él? Eso mismo, que me esté con él tranquila. Él no quiere que yo esté con nadie, él quiere que yo esté con él. ¿Entiendes? ¿Qué tú le dijiste entonces? ¿Por qué? Que no, yo no quiero estar con nadie, yo quiero estar sola. ¿Entonces inmediatamente te pidió? Él se quedó ahí, daba vueltas. Yo creía que él no me iba a hacer nada porque yo no sabía que era capaz de eso. Guau. ¿Qué utilizó para él? Una tijera. ¿Cuántas puñaladas te dio la ley? Dos. Dos. ¿Qué tú le pides a la justicia? Que se haga justicia, que esto no se quede así. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.